La moderna plataforma que lanzó la caja de ahorros llegó en el momento propicio. En momentos difíciles como el que supone la pandemia, es precisa la digitalización, así como la reducción de la tramitología, sin arriesgar la seguridad ni veracidad en la información de los clientes. Llega en muy buen momento, cerca del 70% de nuestra cartera es crédito hipotecario y que los volúmenes requieren tener un procesamiento muchísimo más dinámico del que estábamos manteniendo. Este es un proceso que inició en julio del año pasado y que luego de una inversión económica importante, de muchas horas de trabajo y de revisión de los procesos para poder tener una herramienta que simplifica el trámite hipotecario y que beneficia a una cantidad importantísima de panameños, llega en un buen momento. La ruta estratégica del Banco de la Familia Panameña, mediante Citeca, permite el seguimiento de trámites hipotecarios, siendo de gran beneficio para las promotoras aliados estratégicos. Este portal está hecho para las promotoras, es decir, todas las personas que tengan la necesidad de obtener un financiamiento para la compra de un proyecto en cualquier promotora, esa promotora va a tener la capacidad de poder monitorear ese proceso y ese cliente va a tener un servicio que hoy le va a poder permitir tener su propiedad y todo el trámite que usualmente demoraba 180 días en 45 días. Esa es la mejora de la que estamos hablando hoy día. Caja de Ahorros brindó dos días de intensa capacitación para mejorar la experiencia de miles de clientes y cientos de promotores de viviendas.